La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Secretaría de Extensión de la UNCE te invita a la mesa panel. Las mujeres santiagueñas en la historia. El 16 de marzo a las 20 horas en la sala anexa del Paraminfo. La disertación estará a cargo de la doctora María Mercedes Tenti, la licenciada Alicia Quebel y el doctor Ernesto Pico. La editorial universitaria EDUNCE invita al seminario-taller Cómo transformar un texto especializado en una obra de divulgación a cargo del escritor y periodista Alejandro Margulis los días 17 y 18 de marzo. Por inscripciones, infoedunce arroba gmail punto com. Dirigida a estudiantes, técnicos y productores apícolas, se realizará una jornada de capacitación sobre manejos de apiarios. El viernes 18 de marzo en el campo experimental ingeniero Francisco Cantos, ubicado en la ruta 9, localidad La Abrita. Organizan el INTA, el Ministerio de Producción y la Facultad de Agronomía de la UNCE. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías anuncia el inicio de los cursos de posgrado de la carrera. Especialización en hidráulica de ríos. A partir del 18 de marzo, por informes e inscripción, comunicarse con la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Facultad, al teléfono 450-9500, o al interno 1855 en el horario de 9 a 13 horas. Cursos del PECUNCE El 19 de marzo inician un total de 17 cursos de arte, oficios y docencia en su nueva sede del Sanjón. La oferta educativa 2016 puede consultarse en la web www.pec.unce.edu.ar La Escuela para la Innovación Educativa anuncia la inscripción para el curso de formación pedagógica 2016 y para las licenciaturas en nivel inicial, gestión educativa y educación primaria. Por mayor información, consultar el sitio web de la escuela www.ee.unce.edu.ar Agenda UNCE. Suma educación para vos. www.ee.unce.edu.ar